Hola amigas y amigos, ahora vamos a aprender a hacer este vestidito de recuerdito, me gustó mucho este vestidito con sus manguitas y su corbatita, ok? Bueno, que vamos a necesitar para esto? Bueno, yo voy a ocupar un gancho del 6, bueno no se si es 6 o 9, dispensen, ustedes ya me dirán Bueno, yo me imagino que es, bueno, es 6 o 9, es delgadito pero no es tanto, tanto, ok? Y estambre igual rosa, muy delgadito, por favor, no es tan delgadito como el cristal, pero si es delgado, ok? Y listoncito rosa, bueno, este es super, super rápido y super, super fácil Que vamos a necesitar? Bueno, ya vamos a empezar Vamos a hacer nuestro comienzo, por favor Ya les hice otro modelito de vestidito, espero que les estén gustando Vamos a hacer por favor 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tomamos lazada, nos regresamos al 6, es decir, dos puntitos atrás Y ok? 1, 2, ok? Tomamos lazada, así en cada cadenita vamos a levantar un punto alto de dos cadenas Por favor, y así hasta tener los 6 puntos altos, si me hacen favor Ok? 1, 2, 4, faltan 2, 5, y 1, 6, ok? Perfecto, 2 puntos altos, 1, 2, ok? Le damos vuelta Tomamos lazada, y otra vez vamos por favor a poner un punto alto en cada una de las cadenas Así las 6 Estos vestiditos quedan muy bonitos, como recuerdito, ya sea para baby shower Cuando va a ser niña, o para tus 15 años, también quedaría muy bonito Inclusive este vestidito, si lo hacemos un poquito más largo tal vez Y blanco totalmente, quedaría perfecto para un recuerdito de boda también ¿A poco no? Y en vez de ponerle esta corbatita, le podríamos poner una rosa igual blanca O algo así, este también en blanco, quedaría muy bonito de recuerdo de bodas Bueno Entonces continuamos, por favor, ya nada más nos faltaba este Y ahora vamos por favor, igual a levantar 2 puntos altos Le damos la vuelta Y ahora, aquí en el mismo agujerito vamos a ponerle, por favor, 4 puntos altos 1, 2, y este es el 3 Y uno más sería el 4 Ahora, en cada cadenita vamos a poner 2 puntos altos Ajá, aquí Ahí, bueno 1 y 2 Ok Listo 1 y 2 Ok En el que le sigue igual, por favor 2 puntos, para que se haga el holán de la falda El crepeo, como se le llame, lo pompón de la falda Ok Y en el último Ajá Vamos a poner de igual manera 4, igual que al inicio Ok, entonces este es 1 1, 2, 3, y 4 Ok Y ahora, ya es súper, súper rápido Por favor, vamos a levantar 4 puntos Ajá 1, 2, 3, 4 Le vamos a dar la vuelta Nos saltamos 1 cadena Y en la que sigue entramos con Y lo aseguramos con punto deslizado Que ya sabemos que es este Otras 4, por favor Cadenitas hacia arriba 2, 3, 4 Nos saltamos 1 Y en el que sigue, por favor Entramos igual con punto deslizado Ajá Igual 4, por favor 2, 3, 4 Nos saltamos 1 Y en el que sigue, por favor Así todo, todo el vestidito 1, 2, 3, 4 Nos saltamos 1 En el que sigue, por favor Ajá 1, 2, 3, 4 Nos saltamos 1 1, 2, 3, 4 Nos saltamos 1 Y en el que sigue Y queda justamente en la orilla Ok Aquí vamos a hacer otros 4, por favor 1, 2, 3, 4 Le vamos a dar la vuelta Y en medio justamente de nuestra bolita Vamos a meterle No en el en medio de aquí En medio, entre las cadenas Es decir, era de 4 Digamos que en el 2 o en el 3 Entre las cadenas Vamos a meter nuestro gancho Y de ahí sacamos nuestro estambre Con punto corrido Otra vez 4 1, 2, 3, 4 Igual en medio Dentro de las cadenas De la bolita que sigue Por favor Punto deslizado Otra vez 4 1, 2, 3, 4 Igual en medio Entre las cadenas Por favor Porque otra sería Que lo hicieras Sujetando nada más Así por el hoyo Completo del agujerito Pero no quiero que quede Así mi puntada 1, 2, 3, 4 Igual en medio 1, 2, 3, 4 Ok Igual en medio 1, 2, 3, 4 Igual en medio Ok Aquí vamos a subir Nosotros 4 1, 2, 3, 4 Lo volteamos Otra vez en medio De la bolita Otros 4 1, 2, 3, 4 En medio de la bolita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 En medio de la bolita 1, 2, 3, 4 En medio de la bolita Por favor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y la misma En medio Ok Aquí vamos igual A subirnos 4 1, 2, 3, 4 Volteamos Volteamos Nuestro Tejido Igual en medio De la bolita 1, 2, 3, 4 Listo Y ustedes Que me cuentan Que fiestas van a tener Este año Cuéntenme 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 Van a tener Un 15 años Una boda 1, 2, 3, 4 Porque la verdad Todo este tipo De recuerditos Que sean así Rápidos Y prácticos Porque si Nos enrollamos Con recuerditos Híjole Muy latocitos La verdad Es que luego Es una tortura 1, 2, 3 4 Y 1, 2, 3, 4 Vieron como se me revela Que horror Ok Y punto deslizado Y vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entonces ya está En el tamaño Que nosotras queremos Ok Del largo De nuestra falda Y ahora Vamos a subirnos Nada más Una cadenita Volteamos Y en cada cadenita Le vamos a hacer Nada más Un puntito Hacia arriba Ok Sin tomar lazada Mira Lo que hacemos es Metemos el gancho Sacamos ese Y Jalamos con un tercero Sacamos Y sacamos Con un tercero Ok Pues nada más Es un puntito Una cadenita Hacia arriba Porque Si no le metiéramos El último Sería punto deslizado Pero yo si quiero Que quede Un poquito Notoria Esa parte de abajo Con un pequeño En este caso Pues si Resalte ¿No? Que no sea Tampoco Tan Tan así Tan grueso Nada más Algo chiquito Este punto De hecho Que estoy ocupando Ahorita Este punto bajo O medio punto No sé Como se llame Se ocupa mucho También cuando Haces Amirogumis Ok Espero que ya Pronto Poderles hacer Unos videos De Amirogumis Que tengo también Planeados Hay unas cosas Hermosas Si te interesan Los Amirogumis Y un tejido Super profesional Está el canal De Esperanza Rosas Se llama Esperosas Se los recomiendo Muchísimo Ella si es maestra De tejido Y ocupa mucho Así Esos nombres De De Bueno Ella Les dice Varetas Y todo esto Porque ella No es mexicana Pero como quiera Al verla tejer Se entiende Perfecto Y es Excelente Y enseña Unos Amirogumis Muy muy bonitos Bueno Ok Entonces Así continuamos Hasta el final De la orillita Digamos De mi falda Aquí ya terminé Mi falda Ya saben Le recortamos Le jalo Otro punto De seguridad Por favor Le jalo Ya después Lo perdemos Ustedes ya saben Como se pierde Nos regresamos A la parte De arriba Por favor Para Ahora hacerle Las mangas Ya apreté Bien Mi puntito De arriba Ahora me voy A regresar Con Con este mismo Estambrito Que le dejamos Arriba Que da como Unos 5 centímetros Nada más Haciendo así Pequeños nuditos En cada puntito En cada Cadenita Esto es nada más Para darle Un poquito más De grosorcito A la parte De arriba Pero Si no le dejaste Suficiente Estambre No te apures No pasa Absolutamente Nada Ok Ya les recorto Y ahora Ya saben En la orillita Por favor Vamos a meter El estambre Le vamos a hacer El nudito Súper simple Así nada más Como estamos viendo Otro Y listo Ok Ahí ya quedó Recorto Como les he dicho Como a los 3 milímetros No lo peguen Y ahora vamos A subir Ok Una cadena Dos cadenas Tres cadenas Ok Tomamos una lazada Nos regresamos Por el mismo agujerito Que está en la esquina De mi parte De arriba del pechito Entonces ahora Igual vamos a hacer Un punto alto Pero de tres cadenas Una Dos Tres Otra Es Uno Dos Tres Otra Es Uno Ah Dos Tres Llevamos Cuatro Y la quinta Es la última Es Uno Dos Tres Ok Aquí ya recorto Mi estambre Aquí le hago Su nudito De seguridad Ajá Otro nudito De seguridad Por favor Ya saben Ya saben Cómo se pierde El hilo Nos vamos A la otra esquina Por favor Igual Vamos a hacer Un nudo sencillo Bueno Así nada más Tenemos las dos Hebras Montemos Por el medio Y ya Jalamos Ok Otro nudito Para que no quede Tan Ay 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 Auxilio Tan sencillo Ok Listo Ahora recortamos El sobrante No muy pegado A la orilla Como siempre les digo Y de igual manera Nos vamos a subir Tres cadenas Por favor Una Dos Tres cadenas Le damos vuelta Porque acuérdense Que yo quiero Que esto me quede Hacia abajo Y no que se vaya A hacer la bola Hacia acá Ok Entonces Volteamos Ya otra vez De tres cadenas Una Dos Tres Un punto alto De tres cadenas Otro Uno Dos Tres Ajá Ya llevamos Tres Otro Uno Dos Tres Y la última Por favor Sería Uno Dos Tres Y ya tenemos Un dos Tres Cuatro Cinco Ok Le corto Mi estambre Ajá Le hago Su Nudo De seguridad Ok Otro Nudito Por favor Y ahorita Ya saben Cómo perder Los Hilitos Las Bachitas Estas Que nos Quedan Ya se los He enseñado Y aquí Ya tenemos Listo Nuestro Vestidito Ahora Para la Corbatita Vamos a Tomar Unos Cinco Centímetros De listón Por favor Le vamos A hacer Un nudito En cada Esquina Tratando De Recorrerle Ay este Me quedó Muy chiquito Exagere 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 Lo admito Ok Entonces Bueno Ya Hacen Este ya Tiene Un nudito Acá Le hacemos Otro nudito Del otro Lado Tratando De que quede Lo más En la orilla Posible Este estaba Un poquito Sobrado Y ahora En la parte De en medio De aquí De mi pechito Le jalo Con el gancho Le jalo El listón Para pasarlo Así doble Ajá Me queda Aquí en medio Una bolita Y por esa bolita Voy a meter Los dos extremos De mi listón Ajá Dispénsenme Que como Me corté las uñas Y no las traigo Tan largas Me tardo Un poquito Más Pero miren Ahí ya quedó Le jalamos Los dos extremos Y ya Ahí queda Mi corbatita Bien hechecita Ok Esta se la dejé Más larga Esta quedó Más corta Pero bueno Es al gusto Es al gusto De ustedes Si quieren También podría Hacer Un moño O una florecita De listón Como ustedes gusten Ok Bueno amigas Como vemos Súper rápido Este vestidito Y súper sencillo Y bien económico Como les dije Queda perfecto Para baby shower Queda perfecto Para 15 años Y por las mangas Tan bonitas Que lleva Inclusive Podría quedar Excelente Para recuerdo De bodas Como un vestido De novia Nada más Hacerle un poco Más largo El vestido Y a lo mejor Un poquito Más largas Las mangas Ponerle una flor O lo que sea Ok Entonces bueno Espero que les guste Les mando un beso No olviden suscribirse A este su canal De que hago Algunas manualidades Un beso Bonita tarde Bye